¿Qué alboroto traen conmigo? ¿Cómo les está calando? En el negocio de grandes La señora está ripando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan cómo quemarme Mientras me muero de risa Síganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Hola comadres y compadres Le habla la comadre cabrona Hoy vengo con un pequeño speech Acerca de Halloween Primero que todo ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Espero que les pasen rico Que disfruten sanamente Y que coman muchos dulces Retomando el caso del Halloween No me gusta cuando cierto grupo De gente cristiana dice que el Halloween Es diabólico ¿Qué diabólico puede tener un niño disfrazado De un tomate? O de angelito Pienso que cuando uno está con papito Dios Está protegido siempre Porque buscarle cosas negativas A cosas tan simples Como es un niño pidiendo un dulce Por favor Los disfraces son solamente para divertirnos Es un día lleno de alegría Porque vemos todos estos niños súper hermosos Divirtiéndose No es todo Cuando hay más de un pendejo Que se disfraza de cristiano Todos los domingos Pongámonos pilas Hay cosas más importantes que hacer Dejemos que estos niños se diviertan Si no quiere dar dulces No sé Pero no joda Ya, te voy Si querían que contestara Ahora vamos a probar A ti no hay un cuide a todos Menos a los chacos Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome perros Sigan moviendo